Es la caracterización y remuneración de petróleo en fase libre. Ok. Hay muchos aspectos de evaluar las propiedades que yo siempre necesito. Y eso se encuentra en este documento, ¿verdad? Usted ya tiene eso. Y todas estas páginas son definiciones para los componentes de este documento. Bueno, cuando hay un derame en superficie, el fase libre baja y acumula encima de agua criática. Y como nosotros no sabemos cómo está la distribución, solo podemos hacer una investigación. Y por eso nosotros enfocamos el proceso de muestreo pasivo de vapor. Es solo una manera. También se puede colectar muestras de suelo y también se puede sacar muestras de agua. Pero para hacer eso necesitas cosas. ¿Y cuál sería lo más bajo en costo? Es la muestra de suelo. ¿Cuál sería la menor opción para verificación de contaminación? Es también el suelo. Es pésimo. Porque cuando una persona saca una muestra de suelo, si no está saliendo la muestra aquí, pero sacas aquí, no hay nada. Es decir que no hay derame, que no hay contaminación. Y si solo tienen tres muestras y uno aquí, uno aquí y uno aquí, a uno se puede hacer una investigación y llegar con un resultado que no existe contaminación. Porque los vapores absorbados en el suelo son muy bajos en concentración. Entonces no va a tener resultados más altos que el nivel de acción del gobierno. Entonces para tener una investigación fuerte con confianza que usted sabe si existe o no contaminación, usamos un mostrero de vapor. Hay diferentes maneras de mostrar y eso puedo explicarlo más tarde. Para valenciar la remediación de un sitio, es más importante tener los datos que empezar un proceso de remediación sin saber los límites. Y los límites son de qué profundidad, qué cantidad de fase libre, qué es la distancia de la extensión de contaminación por dirección del flujo de agua subterránea y también para arriba y por los otros lados. Y también, ¿dónde termina el fase libre? Empieza el fase resuelto y ¿dónde está el límite de eso? ¿Hasta cuántos metros? ¿Hasta cuántos metros llega eso? ¿Y de qué profundidad está la contaminación en todo? Eso son, ese es un, para hacer todo eso es una investigación completo. Empezamos con un mostrero pasivo de gas para ver los límites de vapores porque donde hay contaminación hay vapores. Y de esa manera es muy, se puede detectar concentraciones bastante bajo. Entonces, usted puede conocer dónde está el grame, dónde está el fase libre, dónde está el desuelto y definir la área. Después de definir la área, tiene que instalar pozos y verificar la profundidad de todos esos componentes. Y eso es el parte de un, la construcción de un modelo conceptual. Es evaluar el impacto. Luego, conocer las responsabilidades de contaminación, riesgo de esa contaminación a los habitantes de la propiedad, el edificio, porque hay vapores que entran en el edificio y puede ser peligroso por ellos. Es importante para los dueños, para controlar el riesgo de, riesgo financiero. Si el gobierno o otras personas llevan a cabo un, o encuentran un abogado para hacer algo como litigación. Y esas cosas, esos componentes se pueden tener influencia en la estrategia. Y la estrategia es tiempo, costo y la eficiencia, o no, ¿cómo se dice? Performance. ¿Cómo se dice performance? El desempeño. Ok, bueno, para hacer una investigación no es solo hacer eso y ya está terminado. Es un proceso que a veces necesita un paso y luego otro, otro nivel. Y el segundo nivel es la mayoría del tiempo, si aún está muy completo en el proceso. El segundo paso es solo, solamente para encontrar los detalles finales para, que se necesita para la mediación. Calcular cantidades de producto o determinar unos detalles para el movimiento de aire o agua en el subterráneo. Para un sistema de extracción de vapor, extracción de agua. Hay diferentes maneras de remediación. Extracción de fase libre con bombas. Extracción de elixirados. Eso también necesita unos datos muy específicos. Y eso es el segundo paso en la mayoría de proyectos. Esas son diferentes, diferente información que tengo en el documento que yo enseñé. Este diagrama es muy importante conocer, porque esto es lo más importante para tener en el concepto de la investigación. Donde queda el diagrama es en el centro, porque ahí había el fase libre. Entra en el suelo y empieza a absorbar con el tierra. Y ahí está absorbado, pero también todavía existe en fase libre. Correcto. Llueve entre agua y se mueve el fase libre en parte de disolución. Y también parte de fase libre se mueve también al lado o en combinación con agua. Y se baja hasta el agua freática. Entonces ahora tenemos fase libre, tenemos contaminación absorbado y contaminación en disuelto. Pero en todos esos casos siempre hay vapores. Vapores saliendo de parte de suelo, vapores del fase libre y vapores de parte de disolución. Y este es el parte que es muy importante porque conociendo esos componentes, usted puede conocer mejor dónde saquen muestras después de tener una idea. En dirección de dónde sacar muestros de suelo o de agua, su treno, nosotros la mayoría de tiempo, no todo el tiempo, pero la mayoría de tiempo, nosotros usamos el muestrero pasivo de gas para determinar dónde sacar los muestros de suelo. Y luego sacarlo y ver cómo existe, cómo es la contaminación. Y este modelo es lo que nosotros, yo principalmente, o mis socios en el laboratorio, si es muy complicado, cómo calcular la cantidad de un producto para hacer la dominación. Esas son fotos de cómo enseña el fase libre en la tierra y dónde está agua cuando es en el parte del acuífero. Esa es agua y fase libre pegada entre algunos lugares donde no mueve mucha agua. Y hay muchos modelos para explicar este y no creo que tenemos tiempo para hablar de toda esta parte, pero cuando empezamos a evaluar las opciones de remediación, cuando hay mucha fase libre, como en estos lugares debajo del derame, no se puede, no se puede inyectar algo y dejarlo así y remediarlo. Ese no, casi nunca sirve. Es muy difícil porque para hacerlo así es también muy costoso y necesita muchos pasos para hacerlo completo. La mayoría del tiempo empezamos con extracción de fase libre. Si hay fase libre, empezamos con extracción de fase libre. Si es no muy profundo, excavarlo. Más fácil y más barato. Puedes tratar el suelo después como land farming o puedes quemarlo. Si es muy profundo o si es debajo de un above ground store chain. Sí, o debajo de un edificio, un negocio que no quieren botar el edificio, no se puede excavar. Y en ese caso tenemos opciones de extracción con bombas, que es más pasivo, más lento, pero menos costoso. Y nosotros tenemos la distribución de una línea de bombas para extracción de elixirados, que es muy bueno. Uno de los más buenos en todo el mundo. Y hay muchas opciones como hacer eso. También se puede usar otro equipo de extracción de multifase, pero ese tipo de equipo no existe en Costa Rica. También es muy costoso y no creo que la gente quiera pagar por eso. Probablemente en unos años futuros, pero el mercado es pequeño, entonces no creo. Cuando el nivel de fase libre está alto, empieza con extracción de fase libre. Cuando ya es parecido en la cantidad de agua y como en el punto donde hay poco fase libre y la mayoría está en disuelto. En ese momento sí se puede hacer inyección o recirculación de agua con un producto como el PTS. Ese podemos hacerlo, usar eso en una manera con alta, es una, ¿cómo dice? Concentrado. No, no, no como yo expliqué que como inyectar y dejarlo, ese tiene que hacer con dilución con agua. Pero se puede hacer una inyección y extracción en una, inyectar en un lugar arriba en el, en la dirección de, de flow de agua subterránea. Y como aquí, inyectar y aquí extraer con otro pozo. Y así, inyectar el producto, ese tiene surfactante que se puede emulsificar el fase libre, el residual. Cuando ya, ya la mayoría de fase libre ya casi está disuelto, pero hay, hay poquito todavía en algunas partes en ese suelo. Ese no se puede, no se puede, no se va a salir pronto. Y cualquier manera de inmediación no se, no se quita. Es muy difícil. Sí. Y por eso nosotros tenemos surfactante para emulsificar esos componentes residual del fase libre para que todo se va en desuelto. Cuando está disuelto, ya la bacteria se puede comer. Cuando está en fase libre, la bacteria no puede entrar. Aquí está la puerta. ¿Entienden? Ajá. Ajá. Y entonces ese, 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 por eso tenemos el surfactante en nuestro grupo. En ese punto de saturación baja que señalas, cuando ya está, no, en la otra filmina. En esa sí, al lado, no, la otra, no, la otra filmina, el otro cuadro, el otro cuadro. Ah, ok. Ahí, ahí, sí, justamente ahí, en el cruce. Ajá. Donde ya baja la concentración de hidrocarburo y la fase libre es prácticamente nula. Hay muy poca fase libre. ¿Cómo se aplicaría ahí el producto? Bueno, en cuando, sí, este es fase libre. Hasta que llegue aquí todavía existe fase libre. Sí. ¿Verdad? Aquí, todos los productos son diseñados para aplicar cuando ya no existe fase libre. Solamente está desuelto. Ajá. La mayoría de los productos. Porque el problema es que para tener una, una revisión exitosa, no existe fase libre. Está todo, todo desuelto. Porque cuando hay fase libre y usted haga inyección y si no tiene esto impactante y es líquido, se mueve donde mueve el agua. Claro. Y no se afecta el fase libre. Entonces, limpias este agua, esos poros de agua subterránea y ahora está limpio, pero todavía existe fase libre. Ahora empieza a desolver otra vez y la contaminación viene otra vez. Dura unos meses, puede ser un año y ya, ya existe otro club. Es más pequeño, pero todavía está ahí. Y por eso, por eso nosotros recomendamos conocer el sitio modelo conceptual. Muy bien. Tenemos que saber si hay fase libre. Si no hay fase libre, es más fácil. Si hay fase libre, vamos a tener más cuidado en la aplicación. Hay más, es más importante poner más atención al diseño de inyección y extracción y para mover mucho agua adentro de esa área para que el surfactante se pueda entrar y emulsificar y mover todo el pase libre residual. Claro. Cuando ya no existe o hay menos, como si solo existe como así, está bien porque ese va a desolver muy rápido con el producto y la bacteria está por todo lado. Cuando todavía existe así, este área es alta concentración porque es encapsulado con fase libre. ¿Qué pasa si tenemos, o mejor dicho, qué tanto afecta los tipos de suelos? Es decir, las arcillas, las arenas. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de quepos. Son puras, tenemos fase libre y tenemos muchas arcillas. ¿Cómo te enviaste una foto sobre el lugar que Luis Miguel está hablando? Sí, yo vi. Sí, cuando hay, este es arena, cuando hay mucho arcillo, arcilla, entonces van a tener más bolsas, no sé si es bolsas, pero pockets, donde existe más fase libre y no se mueve mucho el agua porque hay menos permeabilidad. Entonces, hay dos cosas que se necesitan para solucionar el problema. Necesita bajar la tensión de agua y crecer la solubilidad del fase libre. Las dos cosas tienen que llegar en el mismo tiempo para que la fase libre pueda salir. Porque la tensión de agua es muy fuerte y se puede cerrar la puerta para fase libre salir unos poros muy pequeños. y eso es un parque difícil. Por eso usamos algunos tipos de surfactantes que es que baja la tensión de agua y en el mismo tiempo en crecer la solubilidad del fase libre. Con los dos procesos trabajando juntos, la agua mueve y el fase libre puede salir. Y cuando ya está en solución y moviendo, ya la bacteria tiene acceso y los productos pueden empezar a disolucionar la fase libre. Todo esto depende en el principal control de agua, ¿verdad? Tiene que controlar la cantidad de agua y que tiene el agua o el producto. Por ejemplo, usamos PTS con agua e inyectar. Y si hay fase libre es mejor inyectar en un lado, extraer al otro lado para que se mueve el producto entre esta área. Puedes hacer como cuatro o seis cambios de agua de porro en esa área y así se quita mucho del fase libre. Y así muy rápido se va, todo va a disolucionar y empezar a biotecar. Vos lo que decís es prácticamente en un pozo de inyección y un pozo donde se está extrayendo la fase libre. Sí, sí. Ok. Cuando usamos solo bombas, aún no se puede quitar todo de fase libre. Solo se puede quitar el parte libre. Y nosotros se llama, bueno, los que publican papeles en este, en este, no sé cómo explicarlo en español. Bueno, los que publican papeles en este tipo de estudios se llama el, no sé, fin, shark fin, tiburón, el, ¿cómo se llama el fin del tiburón? ¿Entiende? No, 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 no me quedó claro. Sí, eso tiene forma de dientes de tiburón. Sí. Ah, ahora sí. Sí, ahora se ve. Corta el punto, esa es la parte que se puede sacar. ¿Verdad? Si, si hay, si este es muy ancho, como un metro, dos metros, hay bastante, bastante, la fase libre. Ah. Si es, si es menos de dos o tres centímetros, no hay mucho, no vale la pena extraerlo con bomba. Sí, depende. Como el, el refinería en, en limón, ese, ese lugar tiene bastante fase libre. Como uno a dos, tres metros. Ajá. De, de grueso. Y, y nosotros ofrecemos, eh, el, el, opción de extraerlo con, con bombas. Y ellos pueden reasarlo, ah, y, no, como reciclar. Pero, no querían invertir el dinero para hacer, hacerlo, porque ellos piensan que van a tener más derames y, nunca van a terminar. Ajá. Ajá. Pero eso, eso es, esa es otra cosa. Pero, en una estación donde ya cambiaron los, los cañones, ya toda la pipa está nueva, no van a tener más derames. Entonces, o el gobierno sepa que hay problemas, tienen que hacer algo. Entonces, si hay fase libre, como, eh, el mínimo, como, como, 30 centímetros o más, mejor empezar con, con bombear. Si, si no se puede, se va muy rápido y, y, y simple y, y con menos gasto. Eh, instalar pozos, eh, un par de pozos y extraerlo con bombas. Porque esas bombas y, y ese equipo se puede reusarlo en, en muchas gasolineras. Cuando ya tiene un sistema, puede usarlo aquí. Cuando viene otro proyecto, moverlo, instalarlo allá, usarlo un tiempo y seguir. Cuando ya baja, eh, el nivel de fase libre. Y quitas esta parte. Como, como dice, si, cuando empiezas y bajas, ah, entre, ah, ah, 60, 70, 80 por ciento del fase libre calculado. Ya se puede empezar a evaluar otras opciones como inyección, extracción. Y puedes usar los mismos pozos. No tiene que instalar nuevos pozos. Solo que quita las bombas. Y, y. Para que se acabe una de la inyección de flujo. Sí. Y ahora no, ah, ah, solo se quita las bombas y la sistema. Y introduce los nuevos, diferentes bombas para inyectar el producto. Limpiar los, el suelo y sacarlo por otro pozo. Y como, como usted lava ropa en su, su máquina en la casa, ah, necesita cambiar muchos volúmenes de agua en el área para, para, para quitarlo. Bueno, cuando, cuando tienes un pozo donde hay, existe fase libre, ah, va a tener, bueno, puedes medir un, un grueso. Hay una medida de cantidad de fase libre. Y ese, ese cambia, depende en la geología. Aún, yo no, no, no tenemos tiempo para explicar como, todos los diferencias. Pero hay muchas, ah, páginas aquí que se, que se, ustedes pueden leer, ah, para conocer mejor. Y tengo muchos, ah, detalles. Yo puedo mandar esta presentación a ustedes para, para, ah, para referencia. Ok. Necesita. Pero este ejemplo es, 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 es típico. Aquí, aquí se tiene una pluma y se cambia en el año, en cada año, sin hacer nada. Y, o se puede, sí, también se puede tener extracción de fase libre. Pero, es grande, pequeño, grande, casi nada, otra vez grande, nada, grande, ¿verdad? Y eso es porque cuando algunos años llueve bastante, el agua friática, el nivel sube. Y otro año se baja, sube, baja, ¿verdad? Sube, baja, sube. Y, el, 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 el fase libre. El fase libre, cuando sube el agua friática, el fase libre no se mueve tanto. Se queda abajo. Entonces, ahora, agua sube encima de fase libre y no se ve mucho, ¿verdad? El, está, está, está cerrado en, 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 en el suelo. Como expliqué, aquí está, no se mueve mucho. Algunos, algunas, algunas conexiones sí se pueden medir en los pozos. Pero los pozos no son perfectos. Solo son, ah, 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 indicadores. Pero no son, no son, ah, instrumentos perfectos para evaluar fase libre. En la profunda, en, en, en acuíferos, en acuíferos. Entonces, tiene que evaluar los datos con, con calma y con cuidado para que no, asumas algo que no es verdad. O, o tener un, ah, modelo conceptual que, que es falso o no, no es exactamente correcto. Eh, pozos son, 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 son necesidades, pero no son perfectos. Correcto, correcto. Eh, y todo ese, como expliqué, depende de la geología. Y hay, hay, hay tiempos cuando hay, ah, 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 muy diferente, ah, conductividad hidráulica. Porque hay, ah, grava y aquí puedes tener arcilla y aquí arena. Entonces, el fase libre quiere existir donde hay menos, ah, ah, presión. Porque todo líquido mueve donde hay menos presión. Entonces, si hay mucho, si hay baja permeabilidad en el arcillo y mucha presión, eh, queda aquí y aquí. Ya, y usted puede medir un nivel de fase libre que existe aquí. Y eso indica que la fase libre está aquí, pero no existe ahí. Existe aquí y aquí. ¿Verdad? La geología se afecta mucho. Aquí se puede tener fase libre, ah, en arena. Sí. Y aquí es arcillo. Y ya cuando, eh, y, y, y. Por ejemplo, la derame está por la izquierda. Baja y cuando el agua friátrica está muy bajo. Y ahora movió aquí. Y luego un año, mucho llueve y la agua friátrica sube. Y ahora hay presión para empujar el fase libre adentro del pozo y se ve muy ancho. Que hay bastante. Pero la verdad es que no es mucho. Es muy poco, pero está pegado debajo del arcillo y queda en el arena. ¿Verdad? Los pozos no son perfectos. Tienen que conocer muy bien la geología y valorarlo muy bien. Y en roca fracturada también. Puede tener, ah, ah, porosidad muy, muy, muy bajo. Y, y con, ah, fracturas, ah, de, de milímetros. Muy, muy pequeños. Entonces hay muy, muy poco fase libre por cantidad, por masa. Pero en el pozo, porque no hay presión, es, es abierto. Todo el fase libre entre y aquí existe mucho. Y aún puede pensar, ah, mire, hay bastante fase libre, pero no existe mucho. Solo es que se está moviendo por las fracturas para entrar aquí porque es menos presión. ¿Verdad? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y cuando hay movimientos del agua friático, aquí es un ejemplo. Empieza a durarme, un año muy baja, llueve, el agua friático baja, el fase libre baja. Aquí queda fase libre residual. ¿Verdad? Otro año, mucho llueve, el agua friático sube. Ahora está pegado. Está pegado aquí a la profundidad más bajo de agua friático. Y, pero, ahora el fase libre está moviendo para arriba hasta el límite. Porque ya, ya se, ya todo el parte suelto o libre, ya se movió y terminó. Y ahora no se ve mucho nada, de nada. Solo concentraciones en disolución, pero todavía existe fase libre de abajo. Había una gasolinera cerca de la casa de Mauricio, donde nosotros trabajamos hace como 5 o 6 años pasado. Que, que, que AIA estaban haciendo extracción de fase libre y renegación ahí por años. Y ellos no, no, no entendió por qué cambió el fase libre siempre. Cada año y cada, cada dos o tres meses se vio diferente. Bueno, en Costa Rica llueve bastante. Cada llueve, un agua cero sube. Otro, uno, dos, tres días baja. Un metro. Y dos metros, tres metros puede ser. Y estos, estos, estos cambios se pueden ver entre dos o tres semanas. En, en países como, bueno, en, en, en áreas, en lugares como California, donde no llueve mucho. Ese es, ese se ve como un año. ¿Verdad? Pero en Costa Rica, ese puede ser, puedes ver este en una semana, dos semanas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es muy difícil, muy complicado. Uh, es muy importante conocer el modelo conceptual para tener un diseño, un plan de iluminación adecuado para el sitio. Y, y, y las condiciones de ese sitio. Y, y las condiciones de ese sitio. Nosotros hicimos un estudio de, de inyección y extracción de, de los pozos para evaluar, eh, donde quedía el fase libre. Y, 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 en, 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 en dos días, nosotros enseñamos a ellos donde quedó el fase libre. Y, y, y él, y estaba pegado abajo así, y el agua friático estaba muy alto. Porque algunos, algunos meses había muy bajo llueve. Y, y el fase libre se, se, se bajó hasta un nivel muy profundo. Pero, normalmente, el agua está más arriba. Y nosotros podemos, ah, enseñar con, ah, con un estudio, eh, entre unas semanas. Hicimos remediación, bajamos las concentraciones en algunos pozos. Ah, pero era un, ah, prueba piloto. Y, eh, eh, salió exitoso. Pero al final, cuando ellos sabían qué era el problema. Y, y, y el costo que necesitaba para terminar, ah, ellos ya, ya no tenían dinero. Y, 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 y bueno, cerraron, botaron el, 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 el estación y ya es otro negocio. Ya no existe. Uh-huh. Pero, ah, bueno, hay muchos ejemplos que puedo enseñar, pero no, no, no creo que es importante hacer todo eso. Esa es... Todo diferente tipo de, de, de. Cuando, cuando hacemos, ah, un evaluación de fase libre, podemos hacer unos estudios de extracción de la fase libre. Y ese puede calcular con ese tipo de datos. Puede durar como un día hasta una semana, pero puedes calcular una transmisibilidad de fase libre. Y así se puede determinar si extraemos no el máximo que se puede sacar porque hay problemas de hacer eso. Pero en un caudal donde el fase libre sigue saliendo y nosotros podemos calcular qué cantidad de meses o años dura para sacar el caudal. Fase libre hasta un límite de eficiencia. Y de ese momento terminamos y seguimos con el segundo proceso de reciculación con bombas y producto y empezar el bioremediación. El proceso de reciculación puede ser unos días o unas semanas. Pero en comparación es muy rápido. Pero primero tiene que sacar el fase libre. La mayoría de la masa. Bueno, ese es un buen video. Ese va a enseñar qué pasa cuando hay fase libre que entra en el subsuelo. Y se puede ver aquí es arena y aquí es arcillo. Ve que la contaminación. Ve que la contaminación entre la arena empieza a absorbar en el arcillo. Absorbación. Puedes ver en todo. Pero es baja la absorción. El tiempo de absorción es lento. Pero la mayoría del tiempo cuando hay un derame, existe el derame y la gente no sabe como en estaciones de servicio. Pueden tener derames pequeños en la pipa. Y es muy poco, pero existe por meses o años, ¿verdad? En ese escenario, está entrando en su suelo, moviendo por arena, absorbando en el arcillo, ¿verdad? Por tiempo. Cuando nosotros empezamos a hacer remediación, el primer proceso es extraer agua, extraer cualquier cosa y bombear. Y ese es el efecto de eso, es este. Ya quitaste muy rápido todo lo que estaba en el parque arenoso. Lo más concentrado. Bueno, el parque libre. ¿Recuerda? Yo siempre hablo del parque libre. El parque libre es la parte que usted puede sacar más rápido. Es el parque libre. Y es el parque que existe en el parque libre o en alta concentración de sueldo en lugares arenosos. Pero el parque que está pegado, absorbado en el arcillo, no mueve muy rápido. No se puede. Pero la conductividad hidráulico es bastante bajo en comparación al arena. Pero al ser ese efecto low, que se mantiene en la alcilla y la extracción es más difícil, también el tránsito es más lento. Entonces se puede tratar con productos, ¿cierto? Sí, por eso cuando empezamos, empezamos con extracción del faz de libre. Y como expliqué, hay maneras de hacerlo eficiente y hay maneras de hacerlo malo. Y si aún así es muy malo, se puede equivocar y tener más problemas con el equipo y el diseño de poses. Porque recuerde que los poses no son perfectos. Solo son instrumentos que tenemos que tener cuidado en usarlo. Entonces, ya cuando ya termina sacar el faz de libre, ve que en tiempo, la curva de absorbación se da al otro lado. Ahora es la curva de desorbación, ¿verdad? Primero, entre, porque la curva de equilibrio dice que si es alto aquí y bajo aquí, mueve para aquí. Ahora ya limpiamos la arena y es el otro lado, ¿verdad? Pero faltarían las ardillas. Ahora empezamos a quitar el faz de libre. De la arena. El faz de libre está en el parte arenoso. Y luego, ahora es la concentración de combustible. Es bajo aquí y alto aquí. Y empieza a mover en otra dirección. Saliendo del ácido. Pero ese dura tiempo. Por eso, usando productos de bioginidación es más eficiente y la verdad es más barato. Porque se introducen electrones un poquito desinfectante para emulsificar el faz de libre y bajar la tensión de agua. Y también se puede introducir, no es necesario, pero es mejor introducir la bacteria y la bacteria empieza a comer el faz de libre en la arcilla y entra en la arcilla. Ahora, ya cuando la contaminación está saliendo de la arcilla, tiene que mover entre los caminos donde ya ahora existen las bacterias. Y la bacteria se come cuando está saliendo. Y de esa manera es muy eficiente y no tiene que siempre instalar o inyectar tanto producto tan frecuente. Se puede evaluarlo con los pozos porque los pozos son puntos de monitoreo y podemos usar esos para monitorear. Los mismos pozos que usaron para inyección de fase libre, los mismos pozos que usamos para recirculación, podemos usar para monitorear. Y así evaluamos con tiempo en baja, en remediación o bajando de concentración hasta un nivel que es, que sirve para el agencia. Bueno, aceite es viscoso, ¿verdad? Y aquí se puede ver la conductividad de aceite o gasolina dependiendo en viscosidad. Gasolina es menos viscoso de diésel. Y entonces se mueve más rápido y puede tener más saturación en suelos arenosos, arcillosos. El diésel no se puede mover tanto porque las cadenas de carbón son más largos, es más viscoso y no se mueve tanto en el suelo con baja permeabilidad. Pero en la misma manera, ya cuando está entrado, es más difícil sacarlo. Entonces hay un balance de diferentes combustibles que se puede entrar y cómo se puede remediarlo. Y hay componentes más en gasolina, diésel, bunker, combustible, avión, todos, todos son diferentes. Todos tienen compuestos con alta solubilidad y otros componentes o compuestos que son con cadenas largas y menos permeabilidad y más viscoso. Aún se puede empezar mediación y ver que los compuestos con alta solubilidad se mueven y biodegradan más rápido que los componentes o compuestos con cadenas más grandes y con alta viscosidad. Porque esos tienen una propensidad de quedar absorbados y no mover en el parte del poros en el suelo y llegar en solución. Lo voy. Tengo una pregunta. Digamos, esto somos, lo que estamos viendo son pura teoría en sí. Pero cuando uno llega al campo, nota que hay capas de arenas o lentes de arenas dentro de arcillas. Y también resulta que no solo tenemos gasolinas, sino hay un derrame en las tuberías, por ser muy viejas, que tenemos derrame en las barras que tenemos, derrame de gasolina y derrame de diésel. O sea, no es tan fácil como verlo acá. Porque hay una mezcla. Porque hay una mezcla de hidrocarburos. Entonces, supongo que en este caso se aplicaría una conductividad de las gasolinas, que es la de mayor conductividad. Para poder, digo yo, hacer un buen diseño en la pluma y poder saber hasta dónde puede llegar la pluma y saber hasta dónde se pueden hacer las inyecciones. Sí, pero está correcto. Tienen que empezar la investigación para definir el extento de impacto de la parte de fase libre, de la parte de suelto, y conocer dónde está la parte intermedia, dónde está terminando la fase libre y empezando el de suelto. Es importante conocer todos esos componentes del todo derrame. Y yo estoy, yo, esta presentación enfoca en las partes más difíciles en remediación de fase libre. Estamos hablando de las cosas más difíciles en conocer el porqué hay un problema con una manera de remediación u otra. No, no, solo excavarlo es, es la única manera que es completo. Pero no se puede excavar el acuífero. Correcto. Entonces, el parte más difícil es el parte en el acuífero, porque si es solo suelo, el fase libre mueve entre el suelo, los poros del suelo. Pero si hay agua, el agua tiene tensión y no se quiere dejar el fase libre mover muy fácil. Y ese es el parte más difícil. ¿A qué problema? Ahora, empezamos con una investigación para enseñar. Cuando ustedes hicieron ese muestreo pasivo de gas, ustedes hicieron uno más o menos como así. No, 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 muy, con baja resolución y este tiene una manera de muestreo que es geométrico normalizado, ¿verdad? Correcto. Y niñas. Ustedes hicieron uno que es irregular. Alguno aquí, aquí, aquí. Y yo, cuando yo vio los datos, no podría conocer más mucho de cómo estaba la pluma, el fuente, cómo, dónde está la dirección de flow de agua soperáneo. Nada, nada salió, porque no había suficientes datos. O sea, hay que hacerlo más sistemático. Bueno, sí, exactamente. Sí, si usted quiere hacer el muestreo pasivo de gas, solo con un 5 o 10 puntos, es solo para verificar que existe algo. Pero si usted ya sabe que existe, es perder dinero hacerlo con baja resolución. Mejor no lo hagas. Es el muestreo pasivo de gas, la mayoría del tiempo se usa cuando no sabes cómo está moviendo el combustible debajo del suelo. Y si está moviendo en el acuífero por una dirección o otra y no sabes. Yo tengo unos ejemplos que voy a enseñar ahorita. Cuando haces un muestreo pasivo de gas, tienes que hacerlo con una manera de muestreo sistemático. Porque nosotros tenemos que tener confianza en el lugar y el nivel de concentración para determinar el impacto, el nivel de... Los resultados indican si hay fase libre o si es disuelto. Es diferente la asignatura. Es diferente. Y eso se ve en el magnitud. Y cuando haces un muestreo, solo estamos hablando, bueno, estamos hablando de cualquier manera de muestreo. Pueden ser suelos, pueden ser pozos para agua, solterráneo, puede ser cualquier cosa. Lo más denso de muestras, lo más seguro aún quedas después de conocer dónde queda contaminación. En el mismo tiempo no se puede gastar todo el dinero haciendo muestras, ¿verdad? Tenemos que encontrar la manera más eficiente, salir con el mínimo número de muestras necesarias para determinar el impacto, para seguir al próximo componente de investigación o llegar a la mediación más rápido. Y cuando empieza con el muestreo de gas, es la más segura manera de tener determinación para determinar si existe contaminación debajo de ese punto o no. Más seguro que solo una muestra de suelo en el mismo punto. La muestra de suelo en el mismo punto solo sirve para contaminación entre unos centímetros por cada lado de ese muestreo. Un muestreo de gas se usa para hasta cuatro o cinco metros alrededor de ese punto. ¿Entiende? Con un muestreo de gas se puede determinar entre cinco metros, no cinco centímetros, si existe contaminación. Y eso es la diferencia. ¿Verdad? Puedes tener más datos y más confianza con un resultado del muestreo de gas con el mismo número de puntos del suelo. Pero en el mismo tiempo, tiene que tener suficientes muestras para determinar exactamente los límites del extenso de impacto. El extenso del fase libre, el extenso del disuelto, el extenso de vapores. Y esas tres fases, o las cuatro fases, todos son importantes. Es parte del modelo conceptual. Y toda esa información la usamos para hacer el diseño más adecuado y lo más barato para llegar a los objetivos de la eliminación. Y luego me quedó, me queda la duda, me queda la duda. ¿Puedes devolverte un minuto? Ajá. ¿Devolverte? La siguiente. ¿Esa? ¿Ok? No, esa no. La que sí. Más adelante. Oh. Ok. No, anterior. Ok. En la densidad de muestreo. De un sitio de sampling. GOS es, pones gas en suelo pasivo y gas en suelo activo. ¿Cuál en sí es la diferencia exactamente? Que me quedó la duda. Ok. So, cuando usas el beacon, muestreo, de gas, usted hace una perforación con un taladro de no muy profundidad y se instala el muestreo en el subsuelo, pones un cap y se deja por una semana, dos semanas, ¿verdad? Ok. Ese es muestreo pasivo. Ok. Para un muestreo activo es hacer el hueco, poner un pozo, un tubo, encerrarlo, hacer una verificación, una muestra o un análisis de verificación que el tubo está sellado, yo creo. Que no entra aire afuera, adentro, ¿verdad? Para tener datos de alta calidad. Ya después de ese, ese se dura, puede durar media hora. Después, usted espera un día. Por regla, ese yo estoy explicando el proceso. Después de verificar que no existe un leak, un derrame de aire entrando en el tubo, tiene que esperar un día, regresar, sacar la muestra con un bomba. O sea, hay equipo, pero no existe en Costa Rica, que se puede hacer la instalación y hacer un ensayo, un seal. Es un ensayo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. De, 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 bentonita. Al lado del, del tubo, del, del, del perforador. Es un, es un, es un, es un, es Geopro. ¿Conoces Geopro? Geopro. Sí, Geopro. No, no, es un, es un, es un equipo de perforación. Es un equipo. Eh, no, yo, no creo, no sé si existe todavía en Costa Rica. Pero hay una manera de hacerlo muy rápido y ese se puede instalar, sacar un, un, con un bomba extracción de aire de, de superficie. Y, entre uno, dos, una hora, puede tener una muestra. Y, das, eso es una manera activo. Que usted hace la instalación, saca la muestra, cierra el hueco. Entre una hora, cada punto. Y, eso es activo. El pasivo es dejarlo tiempo. ¿Qué es el, qué es el diferencia? ¿Por qué hace uno a otro? Ah, yo voy a explicar eso en, ahorita, en un minuto. Yo tengo un, una, un otro slide. Ah, muchos de esos equipos, se necesita equipo que no existe en Costa Rica todavía. Entonces, no, no voy a hablar de eso. Este también es una manera de, de Geopro que con, con diferente equipo que se puede hacer algunas investigaciones y tener modelos de, de tres dimensiones. Empieza con un muestreo pasivo de gas para delinear dónde queda el impacto. Luego, empieza con pozos para delinear la profundidad de impacto donde quedan los grados. ¿Verdad? Y así se, se llega a un modelo conceptual de tres dimensiones. Y al final, instala pozos, pero muy pocos pozos. Porque pozos son más caros por punto de un muestreo pasivo de gas. Entonces, la razón es sacar más puntos de gas para verificar el impacto lateralmente y gastar menos en el perforación que cuesta más por punto y tener menos de esos para, para usar por monitoreo. Ok. Y al final, si necesita más para la mediación, esos tienen otra razón. Otra razón. Al principio, pozos tienen algún objetivo. El objetivo es monitoreo. Investigación y monitoreo. A veces se pueden usar por mediación y monitoreo. Pero, la mayoría del tiempo, el tipo de pozos que se necesita para la mediación es completamente diferente para un pozo de monitoreo. Y mejor no mezclarlo siempre. Pero, puedes hacer algunas cosas para tener uso, para tener diferentes usos. Y eso yo puedo ayudar cuando hay, cuando se necesita. Ok. So, pasivo, activo y también hay opción de monitoreo en edificios interior. Y también se puede hacer pasivo o activo. La razón por hacer pasivo es, usted se deja en el suelo por más tiempo. Nosotros estuvimos hablando de la diferencia de compuestos. Algunos compuestos son más volatiles. Otros son, tienen más, son más fuerte absorbantes. Y otros no. Los que son más fuerte absorbante y menos volatiles, no se salen muy rápido del suelo. Y esos son, diesel, como naftalena, el bunker, combustible de avión. Esos, todos son más pesados. Más fuerte, más viscoso. Entonces, usted puede tener, si hagas el mismo, en el mismo punto, un muestreo activo y un muestreo pasivo. El activo puede tener menos compuestos semivolatiles. Esos son más pesados. Y si hay mucho arcilla, menos compuestos también salen en el activo. Puede tener un resulto con más bajas concentraciones que existen normalmente. Y con menos identificación de diferentes compuestos. El muestreo activo también es, tiene que pagar, usted tiene que pagar por cada grupo de compuestos. ¿Verdad? No es un análisis que te da muchos compuestos. Es, ¿qué compuesto necesita? Eso es el costo por eso, ese es el costo por eso. Entonces, si usted no quiere, si es un gasolinero, usted sabe, es TPH y hidrocarburos por gasolina, por diésel, por olio, ¿verdad? Aceite. Y esos son los componentes. Si quieres hacer el 8260 para verificar el benzeno, pero bueno, es etileno y sileno, bueno, está bien. Puede tener etanol también, puede tener el MTBE. Hay muchos compuestos que usted necesita hacer el 8260. Para tener TPH y 8260 y todo, y como polycyclic aromatic hidrocarburos, el TAH, otro análisis más costoso, pero más difícil porque el activo no se puede encontrar eso muy bien. Entonces, usted va a tener un resultado negativo con activo si estás buscando compuestos pesados. El pasivo, como está en el suelo por días, normalmente es 5 a 10 días, usted se deja el muestreo quedar en el suelo para el equilibrio se reestablecer en ese punto. Entonces, los compuestos pesados o semivolatiles, esos van a salir del suelo del arcillo con tiempo, entre unos días, y absorber en el muestreo. Ese no puede ser en el muestreo activo. Y por eso es la razón, si hay más arcilla y si usted está buscando compuestos más pesados, es mejor hacer el pasivo de una manera activa. Y la otra razón es que el muestreo pasivo de gas es más sensitivo. Y se puede encontrar concentraciones saliendo de agua hasta 5 microgramos por litro. Es muy, muy bajo concentración. Y ese se viene a profundidades de contaminación en agua hasta 30, puede ser 20 a 30 metros de profundidad, esos volatiles saliendo del agua contaminada. Y si usted quiere hacer un mes de gas para encontrar dónde está moviendo una pluma, deja el muestreo pasivo de gas por dos o tres semanas. Y si hay contaminación debajo y no hay, y no es 100% arcilla, usted va a encontrar la pluma. Y no, eso no se puede hacer con el muestreo activo. Bueno, ustedes ya conocen cómo hacer la instalación. Y aquí hay direcciones. Es una guía de cómo hacer un plan de muestreo. Y esos son en metros, ¿verdad? Lo más denso sería más o menos como 100.5 metros de distancia de cada punto. Pero muchos proyectos, si estás enfocado en encontrar exactamente dónde está el derame, usa la distancia de 7.5 metros en el lugar donde usted piensa existe el derame. Afuera de eso, usa como 15 metros. Si usted quiere evaluar una pluma, ahora estamos hablando de como 30 metros. Entonces, poniendo muestras en las calles o donde camina afuera de la propiedad para verificar dónde está moviendo el pluma. Y así se normalmente construye un plan de muestreo. Aquí todos los compuestos, solventes de petróleo y los pesados. Unos ejemplos de esto y empezamos con la mediación. Para verificar si existe impacto, hicimos un muestreo al lado del USD, los estallones debajo. Aquí donde la pipa mueve, cambia a esta dirección aquí, donde están los dispensadores. Y aquí había una esta dirección de aceite, aceite desecho. Cuando cambian el aceite de carros, ponen en una esta dirección ahí. Y encontramos que sí existía mucho TPH liviano, entonces es gasolina y que bajía en contactación hasta esta dirección. Y con esa información, confirmamos que existe contaminación y cambiamos, hicimos otro muestreo, pero con más alta densidad. Y normalmente, 20 puntos sería el normal número de puntos para muestreo en un gasolinero. Algunos gasolineros son más... 20 puntos de muestreo, o sea, colocar en un área de cuánto, un rover más o menos. Sí, depende. Si es un... Sí, estamos hablando de 7.5 metros de cada punto. Si es una estación gasolinera normal, es como va a llegar como 20 puntos, 20 a 25 puntos. Entonces, si es una estación de servicio muy grande, como existe una isla aquí y otra isla aquí, y es muy grande estación o doble, tres islas para llenar los carros, eso puede ser 30, 35 puntos, ¿verdad? Ok. Si depende en el tamaño de esta estación, pero normalmente cuando estamos haciendo una investigación de gasolinera, estamos usando una distancia de muestreo como 7.5 metros de vista. Y así se puede identificar el impacto. Había una derrame aquí en gasolinera y se bajó, la contaminación se bajó en el suelo aquí y estaba moviendo en el acuífero por esta dirección. Este naftaleno era el indicador que la extracción de aceite, desecho de los carros, tenía un derrame también y saliendo en el suelo. Pero ellos no sabían eso. Y ahora el penseno, tolueno, eteleno y sileno, se ve que está moviendo. Esos son los más disueltos. Esos compasos son muy, muy, se mueven muy rápido en el acuífero, porque se disuelve y mueven rápido. Y ve que ya se salió de la propiedad en el acuífero. Ya se puede ver. Si quieres ver la parte de fase libre y la parte de fase libre sería como aquí. Y la parte de fase libre residual es donde cambia a disuelto, es en este área, ¿verdad? Y se ve todo el disuelto está por allá, ¿verdad? Entonces, en este, en este investigación y este, este gasolinera era en, 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 ¿dónde era? Pregunto, lo que viene... Es en San José. No recuerdo, no recuerdo el área. Es cerca, cerca del aeropuerto. Ok. Veo que hay un muestreo en la parte superior que dice, ve el 21, 22 y 23. Eso está al otro lado de la calle. Sí. 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 Porque nosotros no sabemos la dirección del flujo de agua subterráneo. Ok. Si, si, si buscas reportes de pozos en el área, la dirección era como así y así. Ok. Entonces, para, para verificar si existe contaminación saliendo de la propiedad, pusimos tres en ese lado para ver si está moviendo en esta dirección. Pero, la verdad, al final no, está moviendo más o menos al oeste. Ok. En esta manera, no había ningún pozo en la propiedad todavía. Pero, ya sabemos con un muestreo de gas, que ya existe grame de aceite aquí, grame de combustible aquí, que hay fase libre. También hay fase disuelto en el acuífero que está saliendo de la propiedad. Sin hacer ningún, ningún pozo. ¿Verdad? Es mucha información entre dos semanas. Ok. Lowell, dentro de las gráficas que acabas de enseñar, nos pusiste uno que es TPH. ¿Esa es? Sí, este. Ajá. ¿Qué significa TPH? Petróleo y hidrocarburos totales. Ok, ok, ok. O sea, prácticamente la pluma se estaba dando o se mostró en el punto ocho. Es en uno de los tanques. Sí. Había un grame en el tanque debajo del suelo aquí. El primero. Ok. Esos son tres tanques. Uno, dos, tres. Ok. Listo. Esos son los detalles. Después de hacer el muestreo pasivo de gas, hicimos instalación de pozos. Sacamos muestros de suelo, muestros de agua, su cráneo. Verificamos el impacto y al final el cliente no quería hacer remediación porque no quería decir a nadie que existía contaminación. Y como nadie estaba diciendo hacer nada, no quiso hacer nada. O sea, eso está ahí. Sí, todavía existe. Ok. Pero es, 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 es muy común. Gente no quiere gastar dinero si nadie dice hacerlo. Correcto. Correcto. Otro ejemplos. Esos son de, de recope, pero nosotros ya, ya vimos esto el otro día. Sí, correcto. Sí. Entonces, esos, esos muestras son como veinte a cuarenta metros de distancia. ¿Verdad? No son tan denso, pero normalmente quisimos hacerlo entre quince a treinta metros de distancia, dependiendo que si nosotros sabemos si, si sabemos algo. Si no sabemos nada, puede ser veinticinco o treinta metros de distancia. Si nosotros sabemos, ah, aquí hay un, un tanque, un, un, un cambio de dirección de pipa subterráneo. En esos lugares existe la probabilidad que hay un grano. Entonces, puedes, ah, hacerlo más dentro en esos lugares. Pero en áreas grandes no hacemos, ah, un muestreo de, de siete, cuatro, cinco metros. Es muy alto en los números y, y al final como tenemos muchos puntos en un área grande, ah, y una manera de muestreo sistemático, no, 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 es muy, muy bajo probabilidad que vamos a perder o no ver algo. No hay un poquito. Debe un minuto en mi computador, está... Es un poquito, un poquito más fácil. ¿Sí? No. Y ese es TPH. Ok, ese es el equipo para hacer un muestreo activo, que yo estaba explicando, el Geoprope, el Geoprope es una marca, hay otras marcas. Sí, yo creo que ni Geoprope tiene de esos. No, nadie. Ok, este es un ejemplo de cómo evaluar la instalación de pozos. Porque hay, en un acuífero, hay lugares donde hay más rápido, el flojo de aguas sostenidas es más rápido porque la conductividad está más alta de otros lugares. Y cuando haces una instalación de pozo, usted tiene perforaciones adentro del pozo. Y si usted hace la perforación en un lugar de alta flojo, vas a tener un resultado de contaminación. Si pones el pozo y tienes perforaciones en el pipa más bajo y sacas una muestra de aquí, va a tener diferente resultado. Entonces, cuando haces una instalación de un pozo, es muy importante tener el geólogo ahí revisando el suelo durante el tiempo de perforación en el suelo. Bueno, nosotros siempre recomendamos que al principio de cualquier investigación, cuando empieza la perforación para instalar pozos, hace un muestreo completo, 100%. Todo con tubos de, se llama core, drill core, no sé cómo explicarlo en español, pero usted está sacando muestras seguido para ver 100% todo el suelo hasta la profundidad de la perforación. Bueno, antes de construir el pozo, para que usted hace la regía del pozo en el área donde existe el parque arenoso con más alta conductividad. Ok. Si, si usted no construye un pozo correctamente, se puede tener un derame y aquí están las regías, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. Este tiene tres pozos en un hueco. Y ve que no hay contaminación aquí y aquí. Entonces, ellos pensaron que no existía contaminación moviendo por esta dirección. Y este pozo sí tenía porque tenía la regía por todo el pozo. Entonces, ellos pensaron que había otra fuente de contaminación en otro lugar que no era el mismo. Pero la verdad es, era el mismo. Entonces, aún se puede equivocar en el diseño de un pozo. Puede colocarlo en el perfecto lugar, pero si no construye el pozo correcto, tiene el dato. Si no se coloca la regía, estamos mal. Si no se sabe dónde se coloca la regía, no se va a tener idea si hay contaminación o no. Sí, exactamente. Ok. Ok, remediación. Voy a mover más rápido porque ya tenemos mucho tiempo. Yo tengo otra reunión que tengo que preparar. Esa es una foto de un proyecto piloto de multifase sacando agua y fase libre y aire con inyección en un lugar y extraer en otro lugar. Y así se puede hacer una limpieza de todo el subterráneo en multifase. Y en este estudio hicieron una comparación a extracción de fase libre solo con bombas. Y esta manera de multifase se llama Enhanced Fluid Recovery o multifase. Y ves que puedes sacar más con esta manera, pero se cambian todas las condiciones en el subterráneo. A veces es más eficiente hacerlo así si es... Pero eso sirvió para la capa de baja viscosidad. Sí, depende de la viscosidad. Si hay mucho arcillo, este no sirve tanto porque sirve por una hora, dos horas y ya no puede sacar más. Y la transmisibilidad del fase libre es tan lento que dura días a sacar un pie o llegar a un metro cúbico de fase libre adentro del pozo. Si es muy lento, es mejor hacer el skimming, extracción de fase libre con bombas, porque es de manera pasiva. Usted está sacando el fase libre en el mismo caudal que llega en el pozo. Y como el costo es más bajo, es más eficiente por costo. Dura mucho más tiempo, pero más eficiente por costo. Si hagas el multiface, va a gastar bastante dinero para hacerlo más rápido. Y es diferente. ¿Cómo se determina el caudal de inyección y el caudal de extracción? Como expliqué antes, cuando usted saca todo del parte libre, ya no está saliendo. Ese es el punto cuando usted termina la extracción y empieza una manera de recirculación o inyección. ¿Verdad? Si usted, una otra cosa es cuando usted haga multiface. Esta manera de extracción se puede combinar con inyección. ¿Verdad? Esta manera de extracción no se puede combinar con inyección. Bueno, no vale la pena. Porque el límite de extracción es la transmisibilidad del aceite que usted está sacando o el combustible. Ese es el parte limitante. El parte limitante. Aquí es la biología. Y si hay mucho arcilla, es muy difícil chupar y sacar aire. ¿Verdad? Sí. Se depende. Cada sitio es diferente. No hay una manera mágica y que sirve en todas opciones. Tiene que evaluarlo. Bueno, esos equipos no existen en Costa Rica todavía. Puede ser un negocio, puede ser una opción, pero por ese momento no creo que existe. Sí existe en Nicaragua. Yo sé que algunas empresas sí tienen en Nicaragua. Pero en Costa Rica no conozco ninguno todavía. Esta es extracción de vapor encima de agua friático. Hay diferentes tipos de sistemas que nosotros fabricamos en el pasado y podemos mandar si se necesita usando carbón activado. Pero en Costa Rica no es muy eficiente porque tiene que importarlo y exportarlo. ¿Verdad? Correcto. Yo recomiendo si quieres evaluar una opción de extracción de vapor o de multifase, compramos o ustedes compran un sistema de oxidación catalítica. Este se puede usar muy eficiente. No gasta mucha energía y no tiene que usar carbón activado. Y se quema todo y es muy fácil. Esos son sistemas. Ese es el equipo que nosotros recomendamos. Sirve muy bien y hay diferentes tamaños para diferentes clientes. Uno de 100 o 300 centímetros. ¿Cuánto costará uno de esos? Esos fabrican en Estados Unidos. Y ese solo es el parte catalítico. Tiene que combinarlo con la bomba para extracción de vapor. Necesita también el, se llama el separador de agua. Cuando chupas agua, vapor de superficie, siempre hay condensación. O sea, que aquí hay una bomba para sacar ese. Esa es la bomba de aire. Ese es un sistema completo. Pero ese es el sistema solamente de quemador de petróleo, de combustible. Este se puede usar con suelo subterráneo. Puede usarlo en suelo superficial. Puedes usar un sistema así en muchas maneras. Entonces, si quieres excavar contaminación y construir una, no sé cómo explicar, una montaña de tierra, poner pipa con energía al centro. Y luego conectarlo a ese sistema y chupar aire. Y el aire viene de afuera, por adentro del suelo, saliendo del pipa. Ese sistema quema todo el compuesto de combustible. Entonces, todo limpio y así se puede oxigenar el suelo muy rápido. Esa tierra. Y si usas, bueno, ese solo se puede usar para remediar su tierra. Y ese dura unos semanas, días a semanas, dependiendo en el caudal de aire y el tamaño de la cantidad de suelo. Bueno, vía pilas, estabilización, extracción de fase libre, extracción de vapor de suelo, bioremediación y oxidación son todas de las maneras de remediación más común. También hay remediación termal, que tengo experiencia. Pero eso, yo creo, en ese momento, muy caro para importar y usar en Cesarita. Esos son ejemplos de bomba. Esa es Dineapple, fase libre pesado, cuando va, es más pesado de agua. Como cloro benzo, cloro benzeno. Esta es bomba de agua y esta es bomba de desnacador de fase libre. Es el skimmer. Sí, skimmer. Ese es el marca que nosotros distribuimos en Latinoamérica. Es el ZYTEC skimmer. Y ese es el control. Y nosotros siempre hacemos una calculación de transmisibilidad de fase libre para que se pueda extraerlo con calma y con tiempo y no sacarlo más rápido que deje un hueco en el fase libre. Porque ese se puede tener problemas. Por ejemplo, si aquí es fase libre, usted instala un pozo en el centro del fuente. Aquí es el fuente y baja hasta el nivel de agua friática, ¿verdad? Y aquí está la vejilla del pozo. Pones la bomba aquí y empieza a extraer. Si usted chupa algo muy rápido y saca todo de fase libre, ahora entra el agua. Ese es el problema. Si usted saca muy rápido, se empieza a entrar la agua y ahora la agua no deja el fase libre reentrar. Y ahora la cantidad de fase libre que usted puede extraer con ese mismo pozo y bomba ya está más bajo. La producción, la eficiencia de producción de ese pozo con esa bomba ya se bajó porque el nivel de extracción era más alto. Y cuando hagas eso, muchas veces se pierde el pozo y tiene que instalar un nuevo pozo. Y eso es muy costoso. Es mejor empezar con extracción muy despacio y evaluar cómo cambia el grueso de fase libre con ese caudal de extracción de fase libre. Siempre empieza despacio. Si no se cambia el nivel del grueso de fase libre, mucho, después de un mes, sube el caudal un poquito más. Y sigue subiendo el caudal hasta que en un mes se baja como 10 o 20%. Y cuando llegas ahí, puedes evaluarlo por unos dos meses y ver cómo cambia. Si sigue bajando, puedes bajar un poquito. Si sigue bajando, entonces puede ser que ya está cerca del final. Y sigue bajando el caudal para que siempre está más bajo del nivel de grueso en pozos al lado, pero no hasta que es hasta el nivel de agua porque se puede perder la eficiencia del pozo. Y ese volumen o transmisibilidad del petróleo depende en la geología. Si hay gravas muy rápidas y es muy, mucho arcilla o limo, entonces es mucho más despacio. Esos son los equipos. La característica principal de desnatadores, de ZITEC, es el ensamblo de flotación de desnatador. Ese calentador, ¿para qué lo usan? Es para extraer el falso libre. Esos bombas. No, 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 el calentador. Oh, sí, el calentador es para cuando tiene como bunker o combustible muy pesado, muy viscoso. Ah, sí. Y con un poquito de calentación se baja la viscosidad y se puede salir más rápido. Ahora un modelo más grande, Slowwell, porque en ocasiones Recope nos contrata en la otra empresa, destrucción de estañones con bunker, pero está duro, duro y no se puede calentar. Ah, sí, bueno, ese se pone adentro del pozo al lado del bomba, para que cuando entras en el pozo se sale muy, muy fácil. Ok. Y no se pega y, no sé cómo decir, no hace goma adentro del pozo. No, del bomba. Ok. No se pega en el pump. Sí, exactamente. No se pega. Sí. Bueno, cuando hay fluctuaciones del nivel de agua, esos se pueden mover. Hay unos que pueden tener como 60 centímetros, pero también hay otros que pueden mover hasta metro y medio o dos metros. Que como en Costa Rica, yo creo que es más, más adecuado con los agroaceros que tienen. En cambio, el rápido cambio de agua privada. Sí. Hay sistemas que pueden usar solar y manejar solo y tener un tanque de compresión de gas y se puede colocar en cualquier lugar. Tiene que preocupar por ladrones. Pero es autónomo. Eso es una opción. Puedes poner, tener un caja grande y tener este adentro. Sí. Y todos los tubos salen adetrás y pueden conectar en pozos sobre suelo. Ese es enseñando el filtro hidrofóbico y el producto que entra. Y aquí está chupando y saliendo de la bomba. Y ese es el flotador para que el nivel de agua privada es más o menos en este lugar. El aso encierro es donde encuentra agua, que es más densa. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, este se puede cambiar. Este se cambia dependiente en el tipo de combustible. Porque la viscosidad y densidad se cambian para diferentes combustibles. Claro. Y para la humillación de agua puedes inyectar aire. Este es después de sacar el fase libre. En combinación de inyectar aire, extraer el aire en el beta zone. En la zona no satelar. En la zona de la luz. Sí. Sí. ¿Veis o sea? Sí. Dona Rosa. Ese es un ejemplo como estudiantes. Los compuestos más livianos se salen primero. Luego, en tiempo, los compuestos con cadenas de carbón más grandes salen después. Y eso es en parte porque la solubilidad, la partición de vapor y la coeficiencia de absorbación, todos cambian por el tamaño del compuesto de carbón. Esto es una explicación de sulfactantes como sirve. El sulfactante tiene una cabeza y una parte es hidrofóbica y la otra es carburofílica. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? No, ¿Tail? Hola. Hola. Sí. Sí. Y bueno, ese CESAC conecta con el compuesto orgánico y se mueve en el espacio de foro. Y así cuando mueve el contaminación en el parte de su disolución, así se pueden empezar en reacción con los productos que está incluido en combinación con el surfactante como bioremediación. Este, el HP, es peroxido, hidrofóbico y peroxido. Nunca. Este se puede combinar con surfactante, pero es poquito difícil. Esa es una foto de un proyecto para ver el sistema de inyección, el tanque de accidente, surfactante, el batch tank donde mezcla los dos, la bomba para inyectar y el pump, el filter skin. So, para mezclar con el agua adentro del batch tank. Y bueno, no, este, podemos hacer algo más sencillo, bueno, hay maneras más sencillas. Otro ejemplo de, 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 de sistema así. Con, con nuestros productos, como ya está todo mezclado y listo para realizar, no es, es más, mucho más fácil. En el futuro, si, si mandamos productos, yo creo que vamos a mandar en unos tanques de, de mil litros. Los totes. Sí, porque es, bueno, puede tener suficiente volumen para, para muchos proyectos, muchos pequeños o un grande. Sí, me parece buena idea. Este es el parte de bioremediación, explicando el cambio de bioremediación aeróbico. Y cuando ya termina todo el oxígeno, empieza la reducción del nitrógeno, magnesio, hierro, sulfato. Y al final, siempre, la mayoría del tiempo, todo llega al sulfato. Ah, y cuando ya termina este, es un, tiene que ser un derame muy viejo. Ah, porque siempre hay muchos sulfatos en el sesuero. Ah, llega el metano, ya, ya, ya es el metano. Ah. Nosotros estamos hablando de hidrocarburos, que es el violente, el electrón. Y nosotros. Es da buena la ilustración. Sí. Y nosotros introducimos nuestro producto, el PTS, y el ABS, es para introducir acertadores de electrones, en parte de la respiración. Y nosotros incluimos oxígeno, nitrógeno, sulfato, hierro, solventes. Los solventes son igual, pero nosotros no introducimos solventes. Y con esos dos, llega a bioremediación, y la bacteria sigue, sigue, ah, sigue, ah, bajando en cuanto a la computación de los hidrocarburos. Y esa es información de cada propuesto, para conocer mejor. Nosotros también tenemos un producto SRO, que es oxígeno, de lenta liberación. Y es una manera muy rápida. Y se puede usar por todos estos compuestos. También podemos hacer remediación de metales pesados, no con el mismo producto, pero con unos cambios de materiales podemos hacer eso. Nosotros tenemos otro producto que se llama Metales Treatment Solution, que es específicamente para metales pesados. Y tenemos otra forma, documento, para información, para hacer el diseño con eso. Bueno, eso es todo. Cuando terminamos con remediación, siempre existe un poquito. Pero sí, la mayoría del tiempo es bajo del nivel de acción que manda el gobierno. Y eso se sigue degradando con tiempo, con atenuación natural. Y hay muchos datos que podemos, o muestras de análisis que podemos evaluar para verificar que va a continuar el proceso de atenuación natural. En Estados Unidos, tienen que, en el reporte final, el informe final, tiene que tener una evaluación de la atenuación natural después de cualquier manera de remediación. No creo que es necesario en Costa Rica, hoy, pero es en el futuro. No lo es. Y es todo. ¿Tienes preguntas? No, creo que no, por ahora, más bien, lo que quisiéramos pedirte es, vamos a enviarte la información, porque tenemos, we need to buy some of the soil gas, samplers. Y entonces queremos preguntarte, una vez que ya enviemos, ¿qué opinas del trabajo que se ha hecho hasta ahora con el informe inicial? Esta vez sí te voy a enviar un plano, para que podamos trabajarlo, tal vez, como más en conjunto. Ok, bueno, yo quiero enseñar algo. Yo estoy fabricando un... Ben, ¿puedes ver mi... Sí. 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 Gracias. Pero supongo que ahí uno sube la información del sitio. Estoy buscando el link, pero creo que cambiaron el link. Gracias. 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 Ok. Tenga buen día. Gracias. Igualmente. Lo agradecemos mucho. Adiós. 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 Adiós.